Hoy presentamos este MUPI o cartel, que yo creo que representa la diversidad de nuestro partido, todo lo que luchamos desde el Partido Socialista por invertir en políticas inclusivas, sobre todo porque sabéis que ha sido una semana muy conflictiva con el asunto de los menores. Nosotros en vez de criminalizar a los menores, que son menores y tenemos la obligación de defenderles y cuidarles y protegerles, lo que sí hemos hecho desde el Gobierno de España fue darles permiso de trabajo una vez estaban en situación regular. Es decir, para que estos chicos no tengan que ir o actuar o dirigirse hacia ninguna actividad electiva, nosotros lo que les damos es sus derechos y que sea como otro niño español más. Les dimos permiso de trabajo y que contribuyen al Estado de Español, cotizan, trabajan y pueden llevar a una vida normal. Esas son políticas de inclusión o políticas con itinerarios de inclusión sociolaboral, que es en lo que trabajamos nosotros para integrar a estos menores. En lo que estén en centros que tienen poca atención, en los que se cierran plazas y encima no se gestionan. Esa que es la responsabilidad de la señora Ayuso no se realiza. Nosotros estamos en otro tipo de políticas inclusivas. Como bien sabéis, además, nosotros vamos a trabajar por un plan que luche contra la exclusión social, que trabaje para ayudar a aquellas personas que, por desgracia, han tenido que ver en las colas del hambre porque no han tenido ayudas directas en esta comunidad autónoma, sobre todo, como bien saben, en campos en ámbitos laborales como el de económicos, como el de la hostelería. Y además vamos a trabajar para denunciar aquellos casos de aquellas personas que todavía han sido solicitantes de ingreso mínimo vital y no lo han recibido, pero se les quitó el REMI, la renta mínima de inserción.